La cantante sorprendió una vez más a sus fans al publicar una imagen donde posa en bikini y sin maquillaje. A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió una foto donde se le observa sentada con las piernas cruzadas sobre un mandala del amor. La instantánea llamó la atención de sus fans pues en ella la intérprete luce sin una gota de maquillaje y cabe recordar que durante los últimos meses, la guzmana ha sido criticada por el cambio que ha tenido en su rostro tras las cirugías que se ha realizado. Muchos aplaudieron que esta vez se dejara ver al natural y destacaron su figura pues aseguran que ha podido mantener un buen cuerpo a lo largo de los años. Gracias por ver el video.